Bien, entonces, ¿qué se trata de esta noche? Lo que les queríamos contar es que nosotros leemos libros, nos leemos los libros y los ponemos en práctica. Entonces, esa persona que me habló por WhatsApp, pues yo lo que le voy a decir es empieza a leer libros. Yo llevo 20 años, antes de hacer, yo no era empresario, yo soy abogado de la Universidad del Cauca, o sea, más 10 o para dónde. Yo no tenía ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de ser empresario tradicional, porque no tenía coco, porque no tenía formación para ser empresario, ni un solo integrante de mi familia era empresario, ni siquiera mis vecinos, ni mis amigos, nadie. Ustedes no se han dado cuenta que uno normalmente, cuando uno es pobre, es porque uno ha nacido en un barrio pobre. Los amigos son pobres, los profesores son pobres, y los amigos del papá son pobres. Y entonces uno, y Dios los hace y ellos se juntan. Entonces uno, pues, p***, uno no tiene ninguna posibilidad, o sea, ni siquiera mentalmente tiene ninguna posibilidad. Entonces yo terminé estudiando Derecho y Ciencias Políticas y todo el rollo, y terminé siendo rector de una universidad. Y hace 20 años empecé a leer libros. Hace 20 años empecé a leer libros, pero yo antes ya había leído libros, yo antes ya había leído Gabriel García Márquez, yo leía poesía, yo leía un poco de cosas, pero ninguno de esos libros me había cambiado la forma de pensar. Hace 20 años empecé a leer otro tipo de libros que no sabía que existían, y empecé a cambiar la forma de pensar, y me hice empresario. Empecé a formar mi carácter para hacerme empresario. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando uno se hace empresario ocurre un milagro muy lindo, y el ejemplo es con los arquitectos. ¿Por qué? Y se puede hacer con cualquier profesional. ¿Por qué el arquitecto se regala a una constructora y tiene que construir ventanas chiquitas, apartamentos mediocres y de mala calidad? Porque él no tiene una empresa propia. Porque él no tiene un emprendimiento propio y entonces se tiene que regalar. Pero si él tuviera un emprendimiento propio, él primero no se emplea, y segundo, si se emplea, exige condiciones. No diseño eso, eso no me parece. No, entonces no trabaja aquí. Pues entonces Dios los bendiga y se va. ¿Y el emprendimiento por qué es importante? Porque el emprendimiento es el que financia los sueños. Emprender es demasiado importante porque con los emprendimientos se financian los sueños. Uno de los hombres más exitosos del mundo uno de los hombres más exitosos del mundo es Elion Moss en el emprendimiento hoy en día. Pero si ustedes se dan cuenta, jamás fue a pedir limosna para que financiaran sus emprendimientos. Está generando startups desde que empezó. Diseñó PayPal, ideante de PayPal, ya había diseñado montones de emprendimientos, él los vendió, empezó a dedicarse a otros emprendimientos hasta que creó uno de los imperios más increíbles financieramente para autofinanciar sus sueños. Para no tener que ir al banco y para no tener que ir a donde sus amigos y para no tener que prostituirse de ninguna manera y dijo voy a ir a Marte. Punto. ¿Por qué? Porque yo lo decido y porque yo lo puedo pagar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ya. Y la gente que critique y que digan lo que digan porque tiene dinero, pero él no tenía dinero antes. O sea, se volvió un emprendedor, se volvió un empresario y autofinancia sus sueños. O sea que es supremamente importante leer para aprender a generar dinero, para aprender a generar recursos que autofinancien los sueños. Y entonces yo he traído esta maleta, miren esa maleta que está aquí. Miren esa maleta. Espérate, me quito un poquito este saco que me tiene... ¡Qué rico! Lindo este saco, ¿no? Miren. Es muy lindo. Esta maleta que yo tengo aquí, miren si la puedo mostrar. Les vamos a mostrar los libros que hemos leído durante este año. Un año y pedacito. Miren los libros que hemos leído durante este año. Yo obviamente me he leído en 20 años. ¿Cuántos meses pasan? 12. 240 meses. 240 meses. Pasan en 20 años. ¿Sí? Sí. 240 meses. Obviamente yo me he leído más. Pero mínimo me he leído 240 libros. Pero de esos 240 libros hemos seleccionado 12. Y montamos en YouTube una serie que se llama Los libros que cambiaron mi vida. Entonces lanzamos un programa en Colombia porque una de las cosas lindas es que cuando uno se hace empresario o se vuelve empresario, pues ¡Ah! aprendimos en esos libros a ser empresarios no tradicionales. ¿Qué es un empresario tradicional? Alguien que persigue el dinero y alguien que cree que ser empresario es estar todo el tiempo metido en una empresa trabajando sin sentido. No. Nosotros nos hicimos empresarios para ser libres. O sea, para liberar lo más importante que un ser humano sobre la faz de la tierra puede tener y es el tiempo. O sea que si un empresario es empresario y no tiene tiempo es pobre. Es autoempleado de sí mismo. Así sea el dueño de una empresa grande. Si esa persona no tiene tiempo esa persona es pobre. Así como si tú veas un médico que es muy exitoso. Hace poquitico fui donde di un oftalmólogo. Es oftalmóloga pero yo le voy a decir que es un oftalmólogo. Porque me van a decir ¡Ay! Donde la doctora duré ocho meses sacándole cita. Ocho meses. Y me dieron la cita para ocho meses después. Cuando esa fue la que me dio esas gafas que tengo sino que yo no me las pongo porque una noche yo me las puse aquí y se burlaron. Padas tengo tiradas. O sea, casi no puedo ver de cerca ni de lejos. Y entonces pero cuando yo voy donde la cucha ¿Veis donde el cucho? Voy y habían como 40 esperando. Era como un IPS y la consulta es cara. Gente de muchas partes ahí sentada esperando. Y cuando yo entro la señora yo había ido hace como 10 años y yo quiero que ella me opere porque a mí no me gustan las gafas. Entonces hace 10 años yo fui y me dijo ¡No! Tienes que esperar que sea un poco más cucho. No lo puedo operar todavía. Es una señora un cucho muy responsable. Me dijo no lo puedo operar todavía porque ¡No! Eso tiene consecuencias. A los 10 años volví y yo le dije ¡Mire! Estoy más cucho. Quiero que me mire. Volví y me metí en un aparato y dijo ¡No! No lo puedo operar. Es un cucho. Dijo ¡No lo puedo operar! Y yo ¿Por qué? Me dijo ¡No! Te voy a formular mejor unas gafas y no sé qué. Y yo oye ese punto de gente ahí. Pues la señora es peor que una empleada porque si ella se va de ahí pierde demasiada plata. Entonces en esos 10 años que pasó nunca ha pasado un día ni siquiera los sábados sin que ella salga de esas cuatro paredes. Y yo la vi la verdad sí la vi ¡Cucha! La vi ¡Cucha! ¡Cucho! Lo vi ¡Cucho! Lo vi ¡Cucho! Lo vi ¡Cucho! Yo dije ¡No! Yo quisiera hacer eso ¡Nah! ¡Nah! Al no ser que te quieras inmolar por los ojos de los demás que es válido. ¡Ojo! Si ella lo que quiere es ser un apóstol y entregar su vida por los ojos ¡Ah! ¡Está bien! Pero la pregunta es ¿Cuál es el sueño de Eje Cucho? ¿Tendrá algún sueño? Y estoy seguro que mucho de lo que lo mueve es la gran facturación que obtiene como muchos cirujanos plásticos tengo amigos entonces yo me hice empresario por estos libros que tengo aquí que me leí pero a los cuatro años yo era libre. ¡Suscríbete al canal!